Bueno, vamos a explicar con el artista, ¿cuál es tu nombre? Ramón Pérez, que está en La Habana, ahora está vendiendo su obra de grabados en Paseo del Prado. Paseo del Prado, Paseo José Martí. Paseo José Martí y nos va a explicar cómo realiza él el papel, porque toda su obra la estampa en un papel que prepara él y que le ha llevado años de experimentación hasta conseguir la proporción que él quiere. ¿Es así? Ajá. Primero utilizo el papel reciclado, papel de prensa, ideal, el papel de la prensa española, muy finito. ¿Ah, sí? Muy rico, sí, sí, ideal. De hecho, me han caído algunas en las manos que las he utilizado muy bien. Tienes un puntazo con el puro, ¿eh?, comentando esto. Muy artista cubano. Vale, sigue. Puedes mezclar, yo voy mezclando los papeles por colores. Sí. Utilizo la guía telefónica, puede ser un papel más resistente. Me permite dejar la letra al final de la elaboración. Ese papel, después que lo rasgas, debe ser rasgado, no colpado, para que él se despeduce lo más pequeño posible. Vale. Y lo pones en remojo tres días. Después de los tres días que ya tú ves que en papel tú le pasas los dedos y él se desmorona. Pues entonces lo pasas a una batidora. Vale. En mi caso, utilizo una lavadora. ¿No? Una lavadora que solo, por supuesto, no lo hagáis, solo lo utiliza para el papel. Para la cantidad. No mezcléis tema papel y ropa porque eso puede ya destrozar. Exacto. Además, una lavadora que es especial para eso porque es la lavadora. Para estropear. Ya, y entonces podemos seguir para acá. Ay, perdón, sí. ¿Te explicas? Sí, claro, claro. Y entonces después que haces esto, ya cuando está listo ese papel, lo pasas a la batidora con determinada cantidad de agua, debe ser un tercio de la cantidad de papel de agua. O sea, a ver, te refieres, una porción de papel y tres de agua. Exacto. Vale. Esa es, y así es como se hace, matemáticamente. Sí. No me hagas la hora de explicar porque ya he oído. Ah, no, cada uno tiene su, utiliza su lógica. Y entonces lo empiezo a batir. A eso yo le doy determinado tiempo. Mira, esa es la gorra ahí a mí. La más pequeña. La del cartel. Ah, la de que quiero. La de la edición. La que quiero yo. La que creo yo. Qué bueno. Está bien porque así conozco a la musa. Buenas tardes. Y mi esposo. Qué ojos. Bien. Surrealista. Bueno, seguimos, seguimos. Entonces ya después que haces esto. Entonces. Cuando la masa ya está lista, tú te das cuenta de que la masa está lista porque el papel se desmorona más pequeño todavía. Porque ya yo trato de dejar que se vean los pedazos de papel. Sí. Con las letras. Para que el papel al final quede lo más artesanal posible. Que puedas reconocer en ella la materia prima que tú utilices. Claro. ¿No? Que no se quede una masa homogénea sino que tenga todavía. Exacto. Esto entonces después se va pasando de poco en poco para un jive o colador con la forma ya, o sea, el formato del papel al final. Claro. Eso es el truco. Eso es lo que yo no sabía porque yo decía. ¿Por qué se escorre el agua? Después que se escorre el agua, yo utilizo lo que llamo galletas, que son dos tablas, dos pedazos de cartón tabla, que los pongo con unos paños vacíos, esa mezcla, en esta galleta, le pongo un paño por arriba, un paño por abajo, o sea, es la tabla, un paño, la masa, otro paño, y esa galleta con otra tabla por arriba, queda como un empareado, la paso a la prensa. Vale. Después que ya yo tengo las trece galletas que lleva la lavadora, a la lavadora salen trece papeles, lo prenso, te doy presión, boto todo el agua que queda. ¿Cómo le das esa presión, perdona? Con una prensa. Vale. A la prensa se le da presión. Pero si no se tiene esa prensa porque nosotros no la vamos a tener en una clase, con una cuchara, no. No. Con una cuchara no lo vas a lavar. Eso, ¿qué haces? Lo pones en el piso. En el suelo. Le pones el paño en el piso con otra tabla arriba y sobre esa tabla pones todo el piso que pueda. Para que escurra todo. Ah, que podrían ser unos sargentos. Exacto. Claro. Hasta que escurra todo el agua. Hasta que escurra todo el agua. Ya cuando escurra todo el agua que no botee, ya que eso no botee, vas sacando con mucho cuidado, galleta con galleta que vas quitando los paños. El último paño, el paño de abajo, que queda ya con el papel pegado, lo pasas para una rejilla. Sí. Un lugar plano, donde tú vas a quitar con cuidado el paño y dejar solamente el papel sobre la pejilla. Eso ahí se va a secar al aire. Claro. No debe haber sol porque el pH del papel aumenta, entonces cambia el color del papel al final. Ah, esto es mucha técnica ya, eh. Mientras esté mojado. Mientras esté húmedo, no. Ya después él va a secarse y va a aumentar su resistencia. Sol directo, pero luz sí puede haber. Lo que no puede haber es... No debe darle el sol. Vale. El sol no debe darle. Vale. Bien. Luz, claro, claridad para tu trabajar, pero siempre artificial. Nunca humilices el sol. Vale. Porque el sol sí le va a manchar el papel. ¿Pero qué pasa si se le sube el pH? Solo que cambia el color. Se cristaliza mucho, el papel se puede rasgar fácil y a la misma vez cambia el color del fondo. O sea, no vas a lograr el color que estás pensando con la masa que tú escogiste al principio. ¿No? ¿No? Ya después que se seca un poco y ya la resistencia del papel... No hay nada. Un punto que olvidé. Mientras está en la batidora, momentos antes de sacarlo de la batidora, pasarlo por el hilo, debes echarle la goma. Puedes utilizar cola blanca, lo que en Cuba conocemos como acetato. Lo que yo utilizo es... Cola blanca, vale, acetato no le llamamos, pero cola blanca sí. Cola blanca. Cola de carpintero, también habréis oído. La cola fría de carpintero. Vale, ¿esto en qué momento has dicho que hay que echarle, que me he perdido? En el momento en que está en la batidora, antes de pasarlo, todavía batiéndose. ¿Todavía en el próximo? Antes de pasarlo al... O sea, en los momentos finales de que está en la batidora, antes de pasarlo al hilo. Vale. Eso es importante porque si no después el papel se barata muy fácil. ¿Y qué iba a decirte? ¿Qué proporción de cola dentro del papel de tren? Bien. Mis proporciones son superiores. Es solo un poco. No le puedes echar mucha porque entonces queda muy engomado. Si le echas muy poco, se te rompe fácil. O sea, es una porción pequeña, sin excederte, pero la suficiente. Con un poquitico que le eches es suficiente. ¿Una cucharada, por ejemplo? Por ejemplo, si vas a preparar el papel en porciones pequeñas, utilizas solamente una clara de huevos. ¿Y qué sería porción pequeña? Una porción pequeña. ¿Pero una porción pequeña cuánto es? Una taza de café. ¿De papel? De cola. No, ah, de cola. De cola. Una taza de café. No te deseas... ¿Una taza de café por cuántos papeles? Puede ser. Si vas a utilizar una batidora o licuadora pequeña, utilizas una tapita de pomo de agua. Una tapita. Si vas a utilizar una licuadora. ¿No? Vale. Sí, no tenemos, pero... O sea, es pequeña. Poca, poca goma. Para que no se ponga ni muy engomado. Sí. Puedas trabajar con el principio, con el grabado. Esta goma, lo de un tapón, por ejemplo, ¿para cuánto... para trece folios, trece papeles? Para trece folios yo utilizo un vaso. Vale. Eso ya sería bastante, trece folios. Ya es bastante. Vale, vale. Porque yo saco trece papeles. Ah. Con una de horas te va a salir un papel. Pero con trece papeles de... De este... De... De página telefónica no sacas trece papeles. ¿De una guía telefónica? Sí. Ah, con lo finos que son. Pensaba que sacarías muchos menos. Porque ahí yo utilizo para lutinar, o sea, para darle mayor masa, otros papeles. Por ejemplo, el papel bono. ¿Cuál es ese? El papel blanco. Ah, de folio. De folio. Ese lo rasgas pequeño y le echas un poco más de papel. ¿Papel de periódico también lo utilizarás? Igual. Ese también le da un carácter muy bonito. Le da más cuerpo. ¿Me entiendes? ¿Y el toque ese amarillento es por el tipo de papel de guía telefónica? Porque lo mezclo con los papeles de las páginas amarillas de la guía telefónica. Por eso se quedan medio amarillento. Y este es un papel hecho a dos capas. Este es un papel blanco que yo hice inicialmente, después lo rasgué, y cuando hice este otro papel entonces lo incorporé sobre el papel. Vale. Entonces son dos capas de papel en uno solo. Vale. ¿Bien? ¿Antes de secárselo es cuando lo pegaste? Lo pego y después lo pongo en la prensa. Muy bien. Por eso logro dos capas de colores. Esto también se nota aquí, la diferencia de tonos. El gris, ¿cómo lo consigues? Este es un papel. Este gris es un papel, después que yo lo paso por el jive, yo cuando hago dos procesos de colado. Un proceso de colado más bruto, donde me sale el papel más crudo, como este. Y entonces, debajo del jive, yo pongo un paño. ¿El jive era? Estirado en la malla. Ah, vale, vale. Un colador. Sí, colador, vale. Yo pongo un jive más estirado, que es un paño, preferiblemente poliéster. Le deja pasar el agua, pero se queda con la viruta más finita del papel. Uy, espera, que no se oye. Uy, a ver, ¿puedes repetir lo último? Ajá, un paño de poliéster. Vale. Le deja pasar el agua, pero se queda con la viruta más finita del papel. Esa viruta más finita del papel se lleva también la tinta que tiene el papel. Por eso te queda gris el papel. Por eso sale gris. Porque esa es la tinta que se va en esa viruta fina. Vale. ¿No? Sí. Ese último papel yo también lo paso por la prensa y me queda un colador. Y la última pregunta, el colador, ¿cómo podría hacerlo yo? Un colador. Yo te voy a ubicar como yo lo hago. Sí. Yo pongo una tanqueta de agua. Tanqueta vacía. Sobre esa tanqueta. Un recipiente de plástico donde metes el agua. Ya. Vale. Un recipiente de plástico. Sobre esa tanqueta yo pongo un fregadero. Un fregadero viejo. De esos de metal que ya la gente no va a usar. Sí. Yo lo pongo ahí de forma tal que la boquilla del fregadero me quede dentro de la tanqueta. Y eso yo lo forro con la tela de poliéster que te dijo. Que la cojo con presillas de tender. La estiro bien como un tambor con presillas de tender. Y sobre esa tela yo pongo el huibe o colador con un marco de madera. Ya con el formato del papel final. Pero. Ahí me va a salir el papel este crudo. Sí. Y cuando yo termino de colar todos mis papeles. Lo que me queda en la tela de poliéster es precisamente un papel más fino. más industrial. ¿No? Sí. Y ese también lo aprovecho. O sea, aprovecho los dos tipos de papel. Pero el huibe, lo que me refiero, ¿qué es? En realidad, ¿cómo te lo montas? El huibe es una malla metálica. ¿Malla metálica? Un marco de madera. Y esa malla metálica, ¿dónde es? Como el que utilizan los apañiles, los carpinteros. Vale, vale. Eso. Para saber. Y esa red, ¿de cuántos milímetros de diferencia hay entre uno? Mientras más gordo sea, más gordo te queda el primer papel. Claro. Y mientras más fino sea, más fino te queda el primer papel. No vale uno, si no, puede ser dependiendo de... Vale, te da una cualidad u otra. Una maillita bien finita. Vale. Te sirve perfectamente. Pues ya está saliendo eso. Una maillita contra los mosquitos y esas cosas. Ah, mira, eso también podría ser. Ya puede ser. Pues nada, nos despedimos entonces. Espero que te haya alcanzado la memoria. Sí. Esperemos. Muchísimas gracias. Pero es un ejercicio muy práctico para hacerlo en clase. Y además... ¡Hostia! ¡Claro que sí! Lo puedes secar también con vidrio. Lo pones, lo pasas al vidrio. Lo pones a secar. Se te seca. Cuando ya el papel empieza a coger la dureza que se empieza a secar. Sí. Lo puedes tender con una pendedera perfectamente sin problema. ¿Cómo podríamos contactarte? ¿Tienes correo electrónico, tarjeta? Sí, tengo un correo electrónico que como es nauta... A ver, si está ahí lo grabo. Es un poco difícil, pero... ¿Lo quieres...? Lo puedo poner en... Ah, sí. Con mi teléfono, pues... Ahí está. Ahí ya. Eh... ¿Esto en internet? Pero no, no. Yo no soy tacaño, la tajeta es para ti. ¡Ah! La tenemos. Ah, pero por si acaso la guardo para mis clases. Ya. ¿En internet lo podremos poner esto? Puedes ponerlo. Así te da más publicidad. Lo que pasa es que la explicación es un poco difícil si no se muestra. No, pero bueno, para la gente de artes ya... Tienes que probarlo en la casa y entonces... Para la gente de antes ya se hace una idea. Esto es completamente diferente a lo que se dan en los cursos de papel manufacturado. Ah, vale, vale. La técnica es completamente diferente. Bien. Es una técnica que inventé yo mismo, que no sé ni de dónde la saqué, pero me da resultado. Ah, sí. Así se crean las cosas de la sartén. Ensayo error. Tiene que ver con lo que vas a ver en los talleres de papel manufacturado. Tiene otro proceso, necesitas un lugar más grande para depositar la mezcla, que se va colando con el jive, se va sacando en paño. Vale. Además, el proceso japonés para lograr el papel también es mucho más difícil, mucho más técnico, con mejor calidad final. El papel queda con mejor calidad final. Sí. Pero es mucho más complicado. Esto es más práctico para la casa. Eso es lo que necesito para los cursos, para empezar. Sí, de verdad. Pues nada. Le damos las gracias a Ramón Pérez y eso. Esperemos verlo en los cursos.